Me siento orgullosa de haberselo hecho más fácil a los de un curso menos. Yo viví como alumno tutelado y creo que puedo ayudarle. Me daría mucha satisfacción saber que estoy ayudando a alguien y que yo he pasado por lo mismo que esa persona. Es el denominador común la satisfacción de ayudar. Para facilitar la adaptación del alumnado de nuevo ingreso a la vida universitaria, la Universidad Politécnica de Valencia puso en marcha en el año 2000 el Plan Integral de Acompañamiento al Estudiante. Incluye las jornadas de acogida que se celebran al inicio de curso y el Plan de Acción Tutorial Universitario. Durante el curso 2019-2020, en la UPV, cerca de 1.600 alumnos de primer curso se han beneficiado de esta ayuda. Han colaborado como tutores 340 estudiantes y 300 profesores. Ser tutelado se puede elegir en el momento de realizar la matrícula o también en la jornada de acogida, el primer día que se va a la universidad. A todos los alumnos nuevos que vienen a las jornadas de acogida se les da un formulario para que lo rellenen si quieren pertenecer al programa PATU. Luego ya se dividen los grupos y a cada grupo de alumnos se le asigna un alumno tutor y un profesor tutor. Para tutorizar, primero hay que formarse. Desde que pasas primero te puedes apuntar al curso del PATU que se hace en el ICE y una vez tienes el curso ya puedes ser alumno tutor. Y su labor tiene muy buena acogida. Llegar a clase y saber de qué van las asignaturas, haber conocido ya un poco las experiencias previas, de que nos digan esta asignatura es más dura, esta no. Entonces ya llegas con un enfoque distinto porque cuando ves el plan de estudios es muy distinto a lo que ves en bachiller y no sabes realmente de qué va cada cosa. Entonces ellos más o menos te ayudan a saber eso y a mí personalmente es lo que más me ha servido. Pero sobre todo el apoyo que te dan a nivel emocional también, te tranquilizan si tienes alguna duda, si crees que no vas bien con algún profesor o con alguna asignatura, si ya dicen no te preocupes porque esto, mira, vas a llegar de esta forma, yo pasé por lo mismo y tal. O sea, tiene mucho que ver con la comprensión. Sí que recomendaría este programa porque si no vas muy perdido desde un principio porque es todo nuevo, una universidad nueva, nuevos compañeros, nuevas aulas, nuevos profesores y es muy buena ayuda que te oriente. Un plan que también se ha visto afectado por la pandemia. Nos ilusionamos de que ya podíamos venir a la universidad y luego nos dijeron que no por el tema de este miniconfinamiento que hemos hecho y entonces ha sido como caos que no terminas de adaptarte ni sentirte integrado en la universidad aún. Y eso para el programa Patu también ha sido difícil porque también tenemos que hacer reuniones por Teams que como no es tan... O sea, nos gustaría hacerlas más presencial para conocerlos mejor. Tanto el alumnado tutelado como el tutor recibe un crédito ECTS por su participación en las charlas y actividades de este plan de acción tutorial universitario.